En estos momentos se escucha el arribo de la otra locomotora, si, lo estamos viendo, si, como la, el arribo viene allá, se escucha de lejos, el arribo de la otra, si, esa es la, la de carga, al que viene llegando en estos momentos, si, va a pasar precisamente el otro lado, si, momentáneo, momentáneo, a eso, si, ahorita en estos momentos va a aparecer, estamos escuchando el simbato, otra vez representa, y hay va a obrador, hay va a obrador, hay va a obrador, a obrador, ahí pasó el presidente de la república viajando en el tren ahí vienen los que vienen resguardando es un viaje de Salina Cruz a Cochacalca algo nunca esperado, nunca visto por acá pero bueno, que mi presidente nos visite seguiremos informando